La madre de la pequeña, quien se encuentra orgullosa, publicó el video en YouTube y ha tenido más de 100.000 visitas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, ahí te das cuenta de no solamente lo que hay detrás de esto, ¿no? No todo el amor que hay detrás de los padres hacia los hijos y viceversa, sino del poder que tiene la buena educación, los buenos principios, lo que le estás transmitiendo a tus hijos, ¿no? O sea, eso creo que se traduce, y eso es como tú decías hace un rato, ¿no? Eso es inclusivo, eso es amor inclusivo, sin poner ningún reparo, sin ninguna limitación, nada, al contrario. Es una chiquita que demuestra lo que realmente necesitan sus padres, y finalmente sus padres creo que también no solamente deben sentirse felices y orgullosos, sino debe ser como una especie de efervescencia constante, ¿no? Y qué buena idea haberlo subido a YouTube, ¿no? Claro. Porque eso permite también al mundo, ¿no? Compartir este tipo de enseñanza, ¿no? Porque esta pequeñita, sin proponérselo, sin saber, sin siquiera imaginárselo, nos ha enseñado mucho. Les ha enseñado a incluirlo. Exacto, exacto. O sea, ella está en su show. A seguir a toda la población, ¿no? Pero los está incluyendo. Y a toda la población, ¿no? Y a la gente como sus padres, que son sordomodos, ¿no? Así es. Perfecto, eso es lindo, es un bonito ejemplo a seguir. Así es. Bueno, nos tenemos que ir a un cortecito. A un corte y confección rápidamente, y al regresar vamos a hablar y a conocer sobre los ovarios poliquísticos. Así es, ya regresamos, voy a hablar sobre eso y todos los males que nos afectan. Así es, ya venimos, no te muevas. Así es, ya venimos, no te muevas.